Cuando te levantas con la izquierda a primer golpe es tarde y el despertador absorbe tus primeras energías Lo llaman un nuevo día pero tú sabes que es igual dolor abdominal precede la reunión matinal Y cada paso pesa como calle abarrotada y cada caso viste cada cara demacrada Donde nada cuesta acero y gente vive sin un plan y barrotes de acero silenciarán lo que hablan yo tu ángel guardián Una música de fondo donde escondo lo profundo y una mano que se tiende Un lugar abstracto donde hay vida que sorprendes como escuchar por el auricular un duende Una voz que dice cosas que te pasan como a todos siente cada lágrima y escribe por los codos Pa' que sientas cuando vas a tientas sin saber cómo seguirse tu corazón presienta lo que tiene que ver Soy al otro lado más cansado pero vivo escucha lo que digo lo mejor ha de venir aún Yo te haré de guía en esta noche fría donde mi energía elevaría tu tranvía de problemas y lo enviaría a arder Quemarse en el infierno soy un ángel no lo permitiría por cada mediodía que te sentiste vacía Escribiría melodías moriría en el arcén si todavía no me viste Siempre estuve cerca en cada paso cada tropezón del corazón al borde del fracaso En cada situación en que razón de nada sirve en tu sucio callejón de lo terrible e invisible Soy alas que te alejan de lo ruin, antibalas para malas lenguas yo seré jardín Pa' marchar del lado king que te retiene y dar tranquilidad y más apoyo a algo de paz Hasta que todo se serene si te vienes, harto del engaño, daños no caben aquí Paños abren cada puerta pa'l extraño conocí mil anécdotas idiotas que no merecían nada por mi parte Tuve que alejarte de malas influencias y caídas al vacío De líos del agobio que produce escalofríos, de semanas en que pájaras se alargan De amores que con el tiempo se amargan Saltes y me escuchas, pocos valen lo que tú vales Sabes que me tienes con solo pulsar el play Como que la luz del sol resurge cada día Mira hacia las nubes, supe que me encontraría Porque estoy al otro lado, más cansado pero vivo Escucha lo que digo, lo mejor ha de venir aún Yo te haré de guía en esta noche fría Donde mi energía elevaría tu tranvía de problemas y lo enviaría a arder Quemarse en el infierno soy un ángel, no lo permitiría Por cada mediodía que te sentiste vacía Escribiría melodías, moriría en el arcen si todavía avanzas solo Siénteme en tu oído y en el pecho Siente como te protejo cuando hay bestias al acecho Satisfecho de acercarme, veo que sienten como yo Mi derecho se hizo párrafos y quién lo destruyó Salto entre las azoteas, surco por reproductores Marco paz en tus peleas, busco momentos mejores que entregarte Arte, luz de otros colores, traigo guía para darte Cuando el corazón se parte, búscame en las calles en sonrisas Búscame en tus prisas, en las aceras que pisas sin fijarte Búscame en rincones, puedo estar en cualquier parte Búscame en tu corazón siempre que te falte Algo que no sepa, sientas tu mundo vacío Y quieras alejarte de lo agrio Mi desvío es una puerta abierta Un lugar seguro para inciertas Un escalofrío que despierta Estoy al otro lado, más cansado pero vivo Escucha lo que digo, lo mejor ha de venir aún Yo te haré de guía en esta noche fría Donde mi energía elevaría tu tranvía De problemas y lo enviaría a arder Que más en el infierno soy un ángel No lo permitiría Por cada mediodía que te sentiste vacía Escribiría melodías, moriría en el arcen Si todavía Sal fuera Escucha Mira hacia arriba y dime si me sientes Casi puedo tocarte Estoy al otro lado, más cansado pero vivo Escucha lo que digo, lo mejor ha de venir aún Yo te haré de guía en esta noche fría Donde mi energía elevaría tu tranvía De problemas y lo enviaría a arder Que más en el infierno soy un ángel No lo permitiría Por cada mediodía que te sentiste vacía Escribiría melodías, moriría en el arcen Si todavía Sigo aquí en el otro lado, más cansado pero vivo Escucha lo que digo, lo mejor ha de venir aún Yo te haré de guía en esta noche fría Donde mi energía elevaría tu tranvía De problemas y lo enviaría a arder Que más en el infierno soy un ángel No lo permitiría Por cada mediodía que te sentiste vacía Escribiría melodías, moriría en el arcen Si todavía Sigo aquí en el otro lado, más cansado pero vivo Escucha lo que digo, lo mejor ha de venir aún Yo te haré de guía en esta noche fría Donde mi energía elevaría Tu tranvía de problemas y lo enviaría a arder Que más en el infierno soy un ángel No lo permitiría Por cada mediodía que te sentiste vacía Escribiría melodías, moriría en el arcen Si todavía Sigo aquí en el otro lado, más cansado pero vivo Escucha lo que digo, lo mejor ha de venir aún ¡Gracias! 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 ¡Gracias!